Estamos regularizando la tarifa social del agua. Si ya sos beneficiario, tenés tiempo hasta el 15 de octubre para validar tus datos y mantenerla. Si no la tenés, podés postularte para acceder a este beneficio. Hacé tu trámite en www.tucuman.gov.ar Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Manzur. Cuidando el futuro de todos.